Hoy en el estudio de Unirío TV tenemos la visita especial de un biólogo investigador nacido en Buenos Aires pero que Córdoba lo ha adoptado y permanentemente también lo reconoce por su actividad científica. Él es Alberto Díaz Aniel, muy bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes Vanessa, gracias por invitarme. Gracias a usted por venir. Ha llegado a Río Cuarto para participar del ciclo café científico que es muy reconocido en nuestra ciudad porque justamente divulga la ciencia de una manera muy creativa. ¿Cuál es la actividad que específicamente usted realizó? Bueno, la actividad que se llama Ciencia Monstruosa y el nombre está basado en un libro que publiqué en 2016 que lo publicó la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba donde yo soy biólogo así que explico la biología, distintos aspectos de la biología a través de las características que tienen distintos monstruos famosos de las leyendas, de los mitos, etc. Y en ese libro hay cinco capítulos, uno por cada monstruo y utilizo a cada uno para explicar distintas cosas de la biología, distintas áreas de las que yo estudié pero en un lenguaje que pueda ser accesible a todos. Y si bien es interesante para todo público, hoy estuvo trabajando específicamente con niños. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué ven ellos cuando le cuentan estas historias? Con los niños, el libro cuando yo lo escribí estaba más que nada apuntando a público adolescente, adulto. Adolescente de los últimos años de la secundaria. Pero en el caso particular de los niños, una vez me invitaron a dar una charla sobre los monstruos y la ciencia con chicos de primaria. En general son chicos, en este caso fueron chicos de los últimos años de primaria. Y dije, bueno, ¿cómo hago? Porque no es lo mismo explicarle a un adulto cómo funciona una neurona que explicarle a un niño. Y sin embargo me encontré con muchas sorpresas porque los chicos siempre nos sorprenden con las cosas que saben o que no saben. Y a ellos los atrapan más por el lado de los monstruos, obviamente. Pero me viene bien como una excusa para contarles. Por ejemplo, hoy se planteó el tema de la sangre y las enfermedades de la sangre. Y les expliqué un poco cómo funciona la herencia, cómo se heredan cosas de padres a hijos. Y se planteó el tema de que un nenito tenía ojos claros y los dos papás tenían ojos oscuros. Entonces justo yo expliqué el ejemplo de por qué pasa, cómo se sabe que puede pasar que una pareja que tiene los dos ojos oscuros tenga un hijo de ojos claros. Entonces, y ahí se engancharon por ese lado, por las cosas cotidianas, básicamente. Entonces, y me quedó muy... me queda claro también. Todos los días aprendo, sobre todo de los chicos, porque las cosas que saben o que no saben y me sorprende, digamos, la curiosidad que tienen, que es la curiosidad que tenemos los científicos. Yo les decía hoy, para ser científico hay que ser curioso. Y por desgracia, después, los niños le van perdiendo esa curiosidad. Y los únicos que creo que la recuperamos de alguna forma somos los que hacemos ciencia. Y teniendo en cuenta específicamente el estudio, y hablando un poco también de la realidad actual, ¿cómo ve la situación de los investigadores, de los becarios de Conicet, actualmente en nuestro país? Mira, eso te digo, lo hablamos todos los días con los colegas, lo estuvimos hablando hoy acá también, con la gente de acá. Y la situación, digamos, el científico en sí, yo hace muchos años que estoy en el sistema, como becario al principio y después como investigador, con un lapso que estuve en el exterior. El científico estuvo siempre acostumbrado a estar a un costado. Te hablo, por ejemplo, de los 90, no había muchos subsidios. Con el Conicet había muy pocos investigadores que ingresaban, o ninguno en algunas épocas. La famosa frase, les mandaron a lavar los platos, y todo ese tipo de cosas. Y después tuvimos, a partir de la creación del Ministerio de Ciencia en el 2007, con un boom, así de que los científicos pasaron a ser las estrellas, la gente los empezó a ver de otra manera, hubo más acceso a subsidios, a becas, entradas a Conicet de investigadores. Y ahora estamos en una situación que parece retrotraer un poco a las otras épocas. Y ya son, porque al principio eran todos habladurías de lo que iba a pasar, lo que no iba a pasar, pero está pasando ahora, ya vemos que han entrado mucho menos investigadores de lo que se había planeado. Ahora, hace poco hubo un llamado, y son nada más que 450 cargos en tres categorías distintas. Los subsidios no son actualizados a la inflación. Nosotros compramos muchos insumos que son importados, y eso se paga en dólares. Entonces, la plata, cada vez que pasa el tiempo, le alcanza menos. Entonces, la situación está, digamos, muy débil, te diría yo, y no sabemos qué puede llegar a pasar más adelante. Pero no, la visión en general, por lo que yo hablo con mis colegas, no es muy optimista en base a lo que estamos viendo ahora. Desgraciadamente, bueno, ya lo dijo José, que un país crece y es desarrollado si tiene ciencia. Entonces, si le está pasando lo que está pasando y va a seguir decayendo el sistema, me parece que estamos echando un paso hacia atrás, más que hacia adelante. Y en este proceso, ¿cuál es la participación de las universidades, teniendo en cuenta que es donde nacen los investigadores, donde pueden acceder a becas, donde pueden acceder a estos estímulos para que se vayan formando en esta carrera? Y el papel de las universidades yo creo que es valiosísimo. Lo que pasa es que durante muchas épocas parecía que universidades de Iconicet eran una cosa así, totalmente separada. Ahora tenemos institutos de doble dependencia, siempre hay algún choque o algo, pero me parece que las universidades también están, de alguna manera, apoyando a muchos investigadores que quedan afuera mejor del sistema. Quizá a lo mejor los presupuestos no sean los mismos, pero eso depende de muchas cosas. Yo creo que sí que son un baluarte muy importante para la investigación, siempre lo han sido. Lo que pasa es que es como que el Iconicet es la estrella que todos miran así, pero las universidades también. Hay muchos investigadores que no son de Iconicet y están en las universidades. Y las universidades también apoyan mucho la investigación, con subsidios, con becas. Entonces me parece que es importante y creo que dentro de toda esta cosa tan valiente que tenemos ahora, es más o menos lo que se mantiene estable, siempre y cuando no siga habiendo los problemas de presupuesto y todo eso que estamos viendo ahora. Pero creo que sí que son el baluarte importante, porque no hay que olvidarse, como decís vos, los científicos salen de la universidad, no estudian en Iconicet. Iconicet es un lugar donde el científico ya formado va a trabajar como investigador, pero las universidades son las que generan esos cerebros, digamos, que trabajan en ciencia luego en Iconicet o que se van afuera o hacen otras tareas también. Perfecto. Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo que haya estado presente en nuestro estudio y lo vamos a invitar otras veces que venga Río Cuarto para seguir hablando de este tema. Bueno, muchísimas gracias Vanessa, me encanta. De esta manera entonces pasaba el doctor Alberto Díaz Añal por Unirrio TV. Gracias.